¿Qué pasa Octavos? Yo soy Echi y bueno, ya estamos aquí en otro capítulo de Pokémon Platino Y bueno, lo habíamos dejado aquí, ya he recuperado la salud de nuestros Pokémon Seguimos con la semana Pokémaniática Y bueno, hoy vamos a hacer... Hoy no vamos a luchar con el líder del gimnasio, lo siento Pero hoy vamos a tener que entrenar porque si no, nos van a violar por el culo Y eso es prácticamente imposible que nos vienen por el culo Pero bueno, no pasa nada, tenemos a Renus 26, Mgay 27 En fin, no voy a contar más niveles, que todos no lo sabemos En fin, vamos a luchar contra Gianni, contra nuestro rival que nos saca ventaja Tanto en el propio juego como en esta serie Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Gianni Uy, parece que siempre me choco contigo Pues no lo hago a postaje, que te cuenta Sage Poniendo a punto a tu equipo Pokémon, pues veamos cuánto has avanzado Más que tú, cabrón, más que tú En fin Vale, Gianni tiene 4 Pokémon Yo creo que puedo vencerlos, no tengo problema Vale, Renux Vale, Renux, Renux Vale Vale, sí, 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 intimidación No, hoja mágica, no, coño Hoja mágica, no, siempre me adelanto, siempre me adelanto Y bueno, reflejo, voy a usar reflejo Ataque ala, he usado ataque ala Joder La defensa de tu equipo, vale La defensa de mi equipo es perfecto Me lo va a vencer a Renux, o sea que Vaya, he fallado el ataque No pasa nada, voy a cambiar y voy a sacar a Dismore Ya está, ya está No, 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 no me la había jugado mucho Hoy vamos yendo cambiando poquito a poco Y tranquilos que Gianni no nos va a vencer No nos va a vencer Voy a usar chispa Doble equipo, otra vez la evasión de los huevos Joder, puta evasión Que me hace fallar un ataque Vale, ataque rápido, va a ir primero Joder, otro ataque fallado Ya no funciona, ya el reflejo Evasión Chispa, vale Tengo que matarlo Joder, está ahí Vale, está paralizado Perfecto Perfecto Ya está Soy más rápido que esta Revia O sea que No me cuesta mucho Vale, 205 puntos de experiencia 411 Dino Ponita Ponita, Emegeri Yo creo que es perfecto para este combate Vale Pues Emegeri Sale Sale Emegeri Ya está Vale Ponita nivel 32 Hidropulso Vale Defensa bajado Hidropulso Hidropulso Está confuso Ponita Vale, ha retirado a Ponita Y Roselia Joder Voy a tener que retirar yo también Voy a retirar yo también A ver, no me queda otra A ver Probamos con Luis o no? Venga, vamos a probar con Octavo Seguimos con Octavo Yo confío en Octavo A muerte Todos los iniciales se van a llamar Octavos Ya que tampoco Vale Hoja Mágica Joder Con el Hoja Mágica de los huevos Rueda Fuego Y tenemos que matarlo Ya está Fuera Fuera Vale 250 y pico puntos de experiencia Dino al 28 Perfecto Cuchillada Vale Por fin un ataque Más decente Derribo Buclarena Tormenta Arena Tormenta Arena Porque Buclarena Me gustaría conservarlo O sea que Vale Experiencia Experiencia Pimplut Pimplut Uy ese Pimplut Vale Dismore No No cambio de juego O sea confío en Dismore A 100% Y vamos Y bien que le echo de menos Para jugar a GTA V Le echo de menos Pero bueno No pasa nada Tiene el 36 Yo creo que tendría que haber evolucionado ya Bueno no pasa nada Un chispas Y va bien Ah Todos los tiene al 30 El puto Gien Se nota que farmea No hombre es broma Bueno A ver Joder No lo he matado No lo he matado No lo he matado No lo he matado Vale chispa Ahora si Ahora si A la tercera va la vencida Y ya está Vale 550 puntos de experiencia Uy Está guay Está guay Bonita Voy a cambiar Porque Megeri Tiene que Tiene que seguir También una entrenamiento especial A ver si evoluciona Yo creo que Tiene que evolucionar ya Al 30 O 28 No lo sé No lo sé Cuando evoluciona No pasa nada Cuando evoluciona Si la verdad Es que te has fortalecido Mucho a tu equipo Prácticamente es estrategia Yanni Tío Vale Más bajo el ataque Pero no el ataque especial Yanni Vale Golpe Joder Tengo una tos Que os cagáis Vale Dino Y ya está Bueno ahora voy a poner otra vez Repartir experiencia a Renux Después de curarnos Ya veo que has mejorado Desde la última vez Que nos vimos Aunque vamos Solo me has cogido Por sorpresa Por eso me has venido Ah por cierto Ahora soy aprendido Señor Mananti A que demora Hasta verte Pues no tío Eres un pesado De cojones tío Bueno vamos Al centro Pokémon Y vamos A lo que es Curarnos Vamos a Curarnos Vamos a poner Repartir experiencia a Renux Y A seguir con la vida Bueno Hoy vamos a hacer Varias cosas Como A ver si evoluciona ya Dismore Que es lo que quiero hoy Vamos a entrenar un poquito En la siguiente ruta Antes del gimnasio Porque yo creo Que nos va a venir De puta madre Yo sé que Dismore aprende Un ataque muy bueno O sea que Necesito que aprenda Que digievolucione Digievoluciona Dismore Uy No le he quitado Ni siquiera Al repartir experiencia Vale Objeto Da Menos mal que tengo Teletransporte Por si acaso Tenemos problemas O sea que Bueno Vamos ya A la siguiente ruta Por aquí no Vamos al siguiente Ruta Ya está No vamos a comprar nada Todavía O sea que Vamos ya Luchamos con este Pokémaniático A ver Has estado en el Gran Paznando Y en la Mación Pokémon Vaya donde vaya Siempre veo Pokémon diferentes Vale Ves Pokémon muy bonitos Y diferentes Y mi culo También es diferente Vamos a luchar Con este Chulo pollas Eh tú ¿Tú crees que estás a mi altura? ¿Veis? Es un chulo pollas Es que Directamente La palabra Lo dice Chulo pollas Vale Es un Ranger encima Tocaros los huevos Vale Dismore no va a poder vencerlo O sea que Uff Vamos justos Vamos justos Vale He bajado su ataque Por lo menos he bajado su ataque Vamos con A ver cuánto le queda A octavo Vaya Vaya está Y Luiso A ver Vamos con Luiso Vale Vamos con Luiso Porque ahora que tiene vuelo No le voy a quitar la ilusión Voy a ver A ver si encontró Ya la Piedra Alba Porque yo sé que aprende Muy buenos ataques Luiso O sea que Vamos a Eh yo dulce aroma Evito el ataque Vaya he fallado el ataque He fallado el puto ataque Vale Ha usado Finta Carnaby Voló muy alto Luiso Pinta el ataque A fallar Vuelo Ahí De un vuelo Lo tengo que Fulminar Uy Ha estado ahí Vale Nutrientes He hecho raíces Voy a usar metrónomo Metrónomo Tóxico Vale Lo he envenenado Vale Está absorbiendo raíces Pero a la vez Está perdiendo salud O sea Voy a usar deseo Voy a usar deseo Vale He pedido un deseo Está absorbiendo nutrientes Está perdiendo salud Voy a usar metrónomo Finta Joder Con la finta De los huevos Ataqueala Joder Que suerte He tenido con el ataque Aala Mucha suerte Vale Dismore 246 puntos Experiencia Renos Y Pico Y Luis Otros 200 Vale Poker Ranger Luxio Vale Luxio Ya es un problema Problema Que diga Problema de matemáticas Vale Octavo Yo creo que octavo Puede vencer a ese Luxio Hombre Si el Luxio Que tiene es más fuerte Que me lo cambie Si tiene algún ataque Más fuerte Que el que tengo yo Pero bueno Mira ves Creo que evoluciona al 32 Ahora que estoy viendo A Luxio al 30 Vale Chispa Joder Joder Con los loncitos De los huevos Vale 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 Voy a cambiar a Dino O sea que no me queda otra Menos mal que los ataques De tipo eléctrico No le afecta Ni una mierda Ves No le afecta Es que soy Bug de arena Vale Ha fallado Joder Con el ataque Que ha subido mucho Bueno veo Cuchilla de muerte Dino Ole Ole ese Dino Ole ese Dino Te has cargado Luxio Ole Chicle pa ti Tío Chicle pa ti Vale Renux Dino Octavo Y todos ganamos Johnny hasta la Tu energía es positiva Vale Mi energía es positiva Vale Eh Antiparaliz Venoma que compro Siempre Siempre compro un poquito Más de más Pues con las super pociones Nos quedan muchas O sea que O sea que Y todavía nos quedan Como unos 10 minutos De vídeo O sea que O sea O sea O sea Un sello Este me gusta más Que el otro El otro es muy maricón Pero bueno No pasa nada Tampoco Mira no le queda nada Para que suba Al nivel 29 Lo mato con un Chispa Y ya está Ya está Muerto Vale 125 puntos de experiencia Y subió al nivel 29 Vale Tengo que subirle Un nivel más Vale Voy a luchar Con esta tía Vamos a luchar Que si me he atascado En el barro Bueno Si Si que son Tratamientos Corporales ¿No? Tratamientos Corporales No Pero si has quedado Ahí Que se la puta Bueno A ver Elixir Uy Elixir 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 A ver A ver Joder Me quedo Me quedo más atascado Que mi padre Joder Puto barro Joder Vale Vale Perdonadme por estar tan callado Pero es que estoy más concentrado en esto Estoy perdiendo mi tiempo En el puto barro Algunos Pokémon se vuelven más fuerte Cuando llueve Vale Demuéstramelo Parasol Esta tiene que tener Pokémon de agua Vale Perfecto Dismore Es perfecto Para este tipo de Pokémon O sea que Ha empezado a llover Como Dios Manda Voy con Chispa Vale Unir o pulso Chispa voy yo Ahora Y ya está No está Fuera Fuera cojones 300 puntos de experiencia Renus Venga Nivel 27 Perfecto Vale Vivarel 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 Es de tipo agua normal Vale Creo que voy a seguir Creo que voy a seguir Con Dismo El Dismo De mis amores Vale Chispa Chispa Vale Paralizado Joder Yo pensaba que le iba a quitar algo más Voy a usar más disco Y ya está Se viva el de ser Bicho malo Vale 300 y pico puntos de experiencia Uff 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 Lágrimas como gotas de lluvia Vale Lluvia Vale Ahora estos son de agüita ¿No ves que estoy pescando? Me vas a espantar los peces ¿Qué coño te importa si voy a espantar? Te voy a espantar a tu puta madre Vale Tiene un Pokémon Juan Un Gyarados Uh Qué bonito Gyarados Espero que no tenga golpe Espero que no tenga el puto golpe Vale Ambos Nos bajamos el ataque Pero no el ataque especial Digo yo Uff Ha estado ahí Ha estado ahí Furia Dragón 40 peces Me quita por huevos Vale Un Chispa Y ya está No sabía que tenía Furia Dragón No lo sabía Ni de coño Bueno No pasa nada Unos 600 puntos de experiencia Más o menos Nos llevamos Y ya está Vaya Dejaré a escapar Me capturo Y la victoria será mía Por cojones Tiene que ser mía Vale Vamos con bolsa Tenemos todavía super pociones Podría haber comprado Pero decir Por culo A las super pociones Y vamos Vamos A lo loco Como siempre Como siempre Yo soy loco Voy a lo loco Ojalá se acercara una chica A la que le gustara pescar Pero solo viene entrenadores Normal Con esa cara De amargura No viene ni mi padre ¿Sabéis? Ni mi padre En bolas viene Pero bueno Aún así Podemos vencerlo Porque yo soy Tengunzi No hombre Es broma Deja ya de imitar a Tengu Me encanta Tengu Os recomiendo su canal Vale Chispa Chispa Uff Menos mal Ha estado guay Ese Golden Tiene algo Tiene algo muy especial A ver Golden Golden Vale Sigo con Gol Golden Vale Chispa Joder Joder Uff Madre mía A ver Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vale Y ¿Qué voy a hacer yo? A ver si ahí queda alguna poción Sí, queda alguna Vale 20 PS No pasa nada 20 PS Es bueno para la salud Vamos con este A los pocos acuáticos Les encanta la lluvia Como a mí Uff Un abrazo Pescador Pedro Vale Son Barboach Joder Qué asco le tengo a los barboach Joder Con lo bien que iba Con lo bien que iba Y ahora tengo que enfrentarme a Jesuno Vale Espera yo Voy con Renux Porque Sé que es tipo tierra Y Renux Yo creo que es el único que puede vencerlos Vale Despistes Amnesia Amnesia Subir la defensa especial Lo que me faltaba Hoja mágica Uy Veis Esa defensa especial Es muy especial Porque yo soy yo Jaja Vale A ver si lo vencemos ya Espero que no se me caigan los cascos No se me han caído A ver Ya está 117 puntos de experiencia Renux Vale Y Argos Este ya es paradismo Este ya es paradismo Se lo voy a dejar en bandeja Porque es que si no Es que si no Tengo que subirlo al 30 Aunque sea Vale Ay Nivel 26 Uff Yo también bajo el ataque A todos bajo el ataque Y el ataque es de todos Vale Me está bajando la defensa Este se está preparando Un ataque en Coimploid Uy Ha estado ahí Ha estado ahí Vale Paralizado Uff 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 Vale Se ha retirado Cobarde de mierda Cobarde de mierda Vale No le afecta Barwatch No le afecta O sea que voy con Renux Voy con Renux a muerte O sea que Bueno No le afecta Pues voy con Renux Ya está Fin Se ha vuelto a retirar Su puta madre Otro barboach Pero que coño Pasa con los barboach Las barbacoas Tío Os voy a hacer a todos Barbacoas Barboach De los putos Cojones Vale Por lo menos Se gana un poquito más De puntos de experiencia Renux Vale Y ahora dos Voy a seguir con Renux O sea que Y como está paralizado Pues Me viene de puta madre Voy a seguir con hoja mágica Y ya está Muerto Muerto Por cojones Uh Renux Lo que ha ganado Cuantos puntos de experiencia Ha ganado Joder lo que ha ganado Ah que no lo gana El otro Joder Oye Pero que ha pasado aquí Eh Pues bueno Pues va a luchar Dismo Por cojones Por cojones Va a luchar No le queda otra A ver si sube de experiencia Ay mis cojones Mis altísimos cojones Que mierda es este Del mundo Pokémon Yo me cago en el mundo Pokémon Y en la madre que los parió Esto es injusto Para el mundo Pokémon Vale A ver si por lo menos Me deja subir de nivel Joder Ahora coño Nivel 30 Joder Todo eso lo quería quedar Renux Me cago en la puta Joder Vale Por fin A ver si evoluciona Evoluciona el 30 Si sabía yo Que evolucionaba el 30 Si es que Si es que a mi Nadie me engaña Vale Por fin Tenemos a Luzray A ver si aprende Colmiño Rayo Este Como pollas Lo llamen Y Y vamos de puta madre Hombre si me aprende Algún colmillo más De puta madre Vale Luzray Luzray Mi mismo Evoluciona A Luzray Ole mis cojones Ole Por fin Oh Que maravilla Nivel 30 Es muy bueno En ataque Y En ataque especial Oh Oh Todo Vale Vale Ahora toca un pokecolector O sea que O sea que Voy a quitar A Renux Voy a poner a Emgeri Porque yo creo que Emgeri También tiene derecho A que le suban Unos niveles De hecho Cuando empecemos Ya líder de gimnasio Pues Pues lucharemos Pondré Repartir experiencia Al señorito Octavo Estoy muy orgulloso De mis Pokémon Te mostraré Porque Vale Muéstrame Ese orgullo Que tienes O sea Me lo puedes mostrar Vale Eres un pokecolector Vale Me ha sacado A un Precioso Umbreon Que me encanta Umbreon Más que Espeon Aunque Espeon Yo lo veo más fuerte A Espeon Pero bueno Umbreon Aprende muchos ataques Ya hasta la cuarta Quinta Si cuarta generación Tercera generación Así Bueno no Tercera no La tercera no Aprende buenos ataques Vale Sigue lloviendo Voy a seguir usando Ultra Puño Vale He fallado Ole He fallado Con dos cojones He fallado Vale Ultra Puño Su puta madre Joder con la precisión De los huevos Vale Por fin Coño Por fin Me lo cargo Vale Vale 568 puntos De experiencia En Megeri Ha ganado unos 500 Y pico también Espeon Voy a cambiar Porque me sale del culo Espeon No Este no Voy a usar a Luison Que tampoco Quiero también subirlo Al 30 O sea que En fin Hay que usar Variedad Vale Porque Colector Dino Saca Espeon Con vuelo Yo creo que me lo puedo cargar A ver Vuelo Espero que no me falle el vuelo Porque como me falle el puto vuelo Pues vamos de Cabeza abajo Y vale A usar vuelo 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 Uy 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 Vale Seguimos con vuelo Seguimos con vuelo Espero que no me falle otra vez el puto vuelo Vale Confusión ha fallado Perfecto Vuelo Y a la calle A la calle ya Joder Coño Emegeri Luiso Otros 500 y pico Vale Perfecto Ole Dino Se llama Dino No me da ni cuenta Creo que nos queda un combate más Contra el niño este De las gafitas No se si este Lucha Con la bici puedes Con los troncos caídos Vale Bici no Bolsa Bolsa Diario Busca pelea Bici Vale Bici Viento plata Uy De tipo bicho Viento plata Yo creo que es unos movimientos más fuertes No Ah no era Como se llamaba este Creo que nos queda un combate más Me gustaría combatir una vez más Antes de Acabar el este Uy un quagside Uy Les tengo asco a los quagside Tengo asco a los quagside Me gustaría hacer un combatito más Antes de acabar El episodio O sea que A ver Con este Creo que podemos luchar ¿No? Patrullamos constante Este se que tiene Pokémon de tipo poco fuego A ver si puedo luchar una vez más Vale Sellos No me gustan los sellos Pero si me gusta Colgar sellos Está empezando A tocarme los huevos Ya la lluvia La lluvia y eso Vaya por Dios Vaya por Dios Me cago en la lluvia Y en la madre Que los parió Vaya por Dios Vale Y Bolsa Voy a usar El más repel Esperar Que también voy a quitarme La bici O sea que Vamos Mira con este científico Yo quería luchar El olor a tierra húmeda Me reconforta Me reconforta Joder A ver Vale Un científico Tiene cadablas Cadabla 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 Vale Tiene un cadabla Nos va a hacer mucha culpa Pero no pasa nada Que Pokémon Va a venir bien Dismore Vamos a estrenar A ese Dismore Mega Evolución XZ A 1000 Yo creo que una Mega Evolución Le vendría de puta madre ¿No creéis? Vale Ha usado La defensa X Me usa el mordisco Yo Si Corrayo Está usando Vaya por Dios Me lo va a matar No pasa nada Que no lo mate Pero bueno Mira Es muy eficaz Joder Ese Dismo Es el puto amo Vale Megery Megery El 28 Perfecto Perfecto Vale Ya hemos luchado Vamos a coger Ese objeto Aunque podemos Seguir luchando Vamos a seguir Luchando un poquito Más Que me apetece Cura total Perfecto Cura total Creo que había unos Ranjas por aquí Preciosos Es que son bonitos Part azul Con estos son los que vamos A luchar ya Y finalizamos el capítulo A ver Que nos cuenta Este Nuestra misión Es proteger El entorno natural De la región Vale Seguro que respetas El medio ambiente Yo si que lo hago Bueno Hay algunos que lo respetan Y otros que no Coño Pesados Los rangers De los huevos Vale Javier Maril Y Monferno Uff Combatazo eh Bueno Renux Puede vencer a Maril Joder Ese Monferno Cámbiamelo Coño Cámbiamelo Eh Ultra puño Monferno Hoja mágica Maril Amago Vale Ha fallado el amago He bajado la defensa De Ambos Hoja mágica Joder Joder Rayo burbuja No quiero que me mate Eh Voy a usar Ultra puño Monferno Y hoja mágica Maril Vale Ha fallado el amago Ultra puño Dale ahí Hoja mágica Y te lo cargas Ahí 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 Buena Buena Carga Ahí Perfecto Perfect Me querí 180 puntos Experiencia Y saca un Leaphone Leaphone Me encanta este Pokémon Es una monada Muy kawai Vale Rueda fuego Y el otro Vamos a usar confusión Ya está Ataque rápido Uy Ese ataque rápido Me da miedo Madre mía El rueda fuego Ese de los huevos Ha dado fuerte Vale Rueda fuego Al Leaphone Y yo bolsa Porque quiero Curar A monfer A octavo Que no quiero que me lo maten No quiero que me lo maten No me lo quiero jugar mucho Y ya para lo que nos queda de capítulo Prefiero gastar ya los Tampoco ese monferno Iba a hacer mucha mierda Pero oye Está mejor de nivel que yo Eso hay que reconocerlo Hoja afilada Vaya por dios Uh Un golpe crítico A Redux No jodas No jodas Venga Luiso Que coño Vale Luiso Le usa rueda Fuego Al iPhone Y Metrónomo A Luiso Vale Un ataque rápido Tormento Jode con la Yo soy víctima De tormento Vivo en un tormento Vismo Luiso Granizo Guau Guau Granizo Bueno Si con tal de cargármelo Es posible que pueda ganarlo Pues lo gano Vale Me da a mi también Pero bueno No pasa nada No pasa nada Que siga dando Porque ya este episodio Se va a acabar Rueda a fuego al iPhone Y metrónomo Pues No Ah no puedo usarlo dos veces Vaya por dios Un beso dulce Beso dulce Bueno Ya está No lo hemos cargado Y con esto Finalizo El episodio De hoy Bien Octavo Al 29 Ahí 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 quiero ver Yo octavo Tormento Este también lo aprende Mantener No aprender Tormento Ya está Ya está Ya está Y coe Y coque ¿Quién coño es coque? Mis pokémon y yo Debemos Bueno No pasa nada Bueno Vamos a finalizar aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Comentar Suscribirse Si no estáis suscritos Y todo lo demás Ya mañana Iremos a por el líder del gimnasio Venga chicos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Bye Chau